Olive es una pequeña avestruz, vive en Australia con su familia. Pero Olive es diferente. Al papá de Olive le encanta correr. Pero Olive no es que corra muy bien. A la mamá de Olive le encanta poner enormes huevos. Pero a Olive eso no le hace gracia, ni mucho menos. El hermanito de Olive picotea para ricas raíces encontrar. A Olive picotear el suelo la hace estorudar. Sin embargo, Olive tiene una imaginación asombrosa. Y mientras el resto de su familia corre, picotea y pone huevos, Olive disfruta viviendo las más asombrosas aventuras cuando entierra su cabeza en el suelo. ¡Olive, Dios mío! ¡Olive, Dios mío! Olive la pequeña avestruz.